Nerviosa, con la mirada triste y con el ánimo aún más. Así llegaba esta mañana la concejal de Izquierda Unida, Vanessa Segura, al encuentro con los medios, cita esperada por ambas partes. Tras las acusaciones vertidas sobre el ausentismo de la edil durante los meses de julio y agosto, y en los que se le acusaba de haber prolongado sus vacaciones en Estados Unidos sin haber dejado de cobrar su sueldo íntegro, asegura no le faltaba valentía para reconocer que si bien efectivamente prolongó durante 15 días más su estancia por motivos familiares, la razón de no haber dado parte a esta situación fue por puro desconocimiento de su trámite. Anuncia que ya ha comenzado el protocolo para devolver no solo lo correspondiente a los 15 días de agosto, en los que la edil estuvo en Los Ángeles, sino que piensa devolver todo el dinero correspondiente al mes. Aprovechando el periodo de verano en el que la actividad política se realentiza, yo me he tomado, he estado unos días más de estancia porque he hecho 10.000 kilómetros para que mi familia esté junta. Yo voy a devolver todo el sueldo, son 48 horas de trabajo las que he estado ausente, pero es que no quiero que nadie tenga nada que decir sobre mi persona. Los ediles de Izquierda Unida han querido dar por zanjada esta polémica y Vanessa Segura ha dejado claro que no piensa renunciar a su puesto de concejal por esta polémica.